Nos merecemos ganar este premio por un reconocimiento inmenso a su participación, al ejercicio que logramos mediante las cartografías sociales, mediante todo ese marco participativo que nos permitió llegar a estos resultados que además quieren incluirlos en las decisiones estratégicas de la ciudad. Nos merecemos este premio también porque más allá del plan de desarrollo hemos incorporado dentro del compost, dentro de los distintos espacios sociales, un espacio de reflexión de los proyectos estratégicos para los niños de la ciudad como lo es el Parque Metropolitano. Y así queremos construir de la mano con ellos pasos firmes para construir un futuro de progreso.